¿Qué vamos a escuchar? Bella ciudad Bella ciudad, así es que dele volumen por favor a la tele, a la tablet, a la computadora Y cantemos con B Amén Mi bella ciudad Me dicen que hay una bella ciudad, allí quiero ir Y tú, en donde es eterna la felicidad, allí quiero ir Y tú, allí los que moran jamás morirán, allí quiero ir Y tú, en donde la muerte no puede llegar, allí quiero ir Y tú, allí quiero ir Allí quiero ir Allí quiero ir Y tú, allí quiero ir Allí quiero ir Allí quiero ir Y tú Gloria al Señor por sus promesas Amén Él ha dicho que donde Él esté nosotros también vamos a estar Así que si le somos fieles al Señor, un día le veremos Amén Alábe el nombre del Señor juntamente conmigo De perla a sus puertas, un mar de cristal Allí quiero ir Y tú, es Cristo la luz del país celestial, allí quiero ir. Y tú, allí los que moran jamás morirán, allí quiero ir. Y tú, en donde terminan con hojas y afán, allí quiero ir. Y tú, allí quiero ir, allí quiero ir, allí quiero ir. Y tú, allí quiero ir, allí quiero ir. Allí quiero ir, allí quiero ir. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Allí quiero ir, allí quiero ir, allí quiero ir. ¡Qué bonito canto! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor!